Más noticias. El Presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Iván Granda, exsecretario de Anticorrupción, como Ministro de Inclusión Económica y Social. A su vez, Dora Ordóñez asumió el encargo de la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República, y también se ratificó en su cargo a Catalina Andramuño como Ministra de Salud.